Homenaje a los solistas camagüeyanos. ¿Qué significan para ti estos 20 años dedicados a la música? Bueno, estos 20 años de vida artística, en mi caso, han sido primeramente de mucho aprendizaje y estudio constante, porque constantemente hay que estarse preparando y tratando de aprender cosas nuevas. De grandes experiencias compartidas y momentos inolvidables con nuestros compañeros, con otros artistas, pero sobre todo las cosas de intentar ser veraz a la hora de transmitir las emociones que interpreto en cada actuación. Para mí es muy importante que lo que yo transmita en mis canciones, la gente lo sienta al igual que yo lo siento cuando lo estoy cantando.